¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, pues ahora mismo evidentemente estoy disgustado porque no hemos podido sacar un partido donde, bueno, lo hemos peleado hemos estado, nos hemos metido en el partido para forzar la prórroga con carácter creyendo en que podíamos sacarlo y luego hemos tenido las dos prórrogas, la bola para poder ganar pero bueno, ha sido una mezcla de primero y principal yo creo que del Cáceres hemos llegado sin sin el fuelle suficiente para para poder afrontar los últimos minutos de las dos últimas prórrogas porque con todo un equipo como Prat ya 40 minutos jugando a ritmo es complicado si tenemos que meternos 55 pues hemos llegado muy muy al límite físicamente y nos han faltado las ideas en los momentos importantes y luego, bueno, durante todo el partido hemos sufrido el problema del rebote ofensivo y en algunos momentos el no poder defender situaciones de uno contra uno con garantías pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo si hubiéramos ganado el partido no nos hubiera extrañado absolutamente nada porque de hecho hemos tenido las dos bolas para ganar en prórroga no ha podido ser lo único que nos queda es intentar recuperarnos físicamente porque hemos hecho un esfuerzo enorme y ganar el domingo que es lo que vamos a hacer ¿Preguntas? ¿O está el tiempo o recuperarse? Hombre, hay gente habrá gente que habrá que recuperarla físicamente mucha, mucha gente anímica y bueno, sí es cierto que hay durante la temporada de jugadores que arrastran muchos minutos y hay mucha cansancia pero no queda más remedio o sea, mañana posiblemente nuestra sesión de entrenamiento sea no entrenar descansar y intentar llegar el domingo lo mejor posible No había forma de rotarlo porque no había no había un desnero fe no había gente fe Sí, bueno, en el banquillo sí que he tenido hay gente que ha jugado pocos minutos pero bueno, esa es mi decisión y cuando yo tengo mis razones evidentemente sí, pero había gente con más minutos y a lo mejor se hubiera sacado y a lo mejor hubiéramos perdido eso no lo sabremos nunca pero eso sí que es mi decisión y yo cuento con la gente que creo que me va a ayudar a ganar ¿Y no crees que en cierto modo cuando ya llegaba una, dos, tres prórrogas a lo mejor hacían más falta hombres de refresco hombres que estuvieran fresco nosotros tenemos un problema era un problema ofensivo eso sí, no éramos capaces de meter y ninguna de la gente que estaba en el banquillo se caracteriza por ver situaciones de ataque de forma talividente normal, porque son otro tipo de jugadores que hacen otro tipo de trabajo es muy importante pero no ofensivo pero bueno, no busquemos las culpas ahora de la gente que no ha jugado porque hemos perdido todo los que han jugado más los que han jugado menos y los que no han jugado nada han perdido el equipo y ganaremos todos el domingo y bueno, lo mismo está afundido está muerto, claro está muy cansado pero todo cuando tienes las opciones de ganar tienes las últimas bolas y no metes te pasa en una prueba te pasa en la otra y afrontar la tercera ya íbamos sin pilas pero además de cabeza ya ha tocado ha sido también uno de los problemas porque sobre todo porque no hemos tenido la no sé si la valentía pero es que a lo mejor las piernas no los dejaban funcionar para irnos al aro intentar provocar una falta hacer una bandeja era sin aire es muy difícil la notar y nos ha faltado ¿y qué montañero no está? bien ¿se ha visto durante el partido que ha estado? no, no ha estado durante el partido hoy estaba entre la pierna y que le daba vueltas a la lesión no ha estado desde el principio del partido hoy lo hemos echado de menos hay que intentar recuperarlo para que el domingo es súper necesario ¿y qué ha sido demasiado permisible el arbitraje? ¿está muy duro el partido? yo desde que jugué en Palma de Mallorca desde que jugué en Palma de Mallorca solo he tenido un buen arbitraje no digo solo uno no sé yo evidentemente yo no creo en la mala voluntad de nadie de lo contrario lo hacen un trabajo tremendo pero no he tenido no he tenido un arbitraje en lo que yo me vaya había habido cosas el nivel no puede ser que nos dejen en un partido en una serie darnos de leches por completo como ha pasado contra Guadalajara y llega la otra serie y cambia el arbitraje por completo y dos jugadores importantes de cada equipo en su caso Iriarte y en nuestra Montañana pues están fuera por dos minutos a veces el jugador no sabe a qué juega pero quiero decir que sigue siendo antideportivos un jugador entiende a ese y la agarran porque me senta por detrás ¿no? sí José yo no lo dije pero bueno eso a lo mejor pero de esas ha habido bastante durante el partido los vamosos se atreven a pitarlo en los últimos minutos pero ha habido bastante durante el partido no me quejo además no quiero que nadie me diga que si hemos perdido por la beta yo digo que creo que no ha sido un arbitraje bueno posiblemente Carles habrá dicho lo mismo no tengo ni idea no sé ¿y ahora mete? ah descansar es que no nos queda más remedio descansar descansar y descansar porque estamos tenemos que llegar con patas es que este contra Prats hay que llegar con muchas patas porque si no ellos juegan a mucho ritmo tienen gente muy joven mucha rotación de muchos atletas mucha gente que intimida hoy por ejemplo ha aparecido Caben que había estado completamente fuera en la serie y en los últimos partidos de liga estaba más con el primer equipo que con Prats bueno pues tienen mucha gente de calidad ¿vas a plantear diferente partido para que el equipo sea de otra manera para que sea un poco más pausado? es que nosotros también necesitamos jugar con ritmo nosotros jugamos mucho mejor a toda la cancha que en situaciones 5 contra 5 en medio campo y nosotros creo que tenemos que ser fiel a como ganamos allí y allí les ganamos con ritmo pero necesitamos mejorar en el rebote y en el uno contra uno si eso lo conseguimos vamos a ganar el domingo fueron las dos las mismas claves que en el primer partido y lo conseguimos mejorar en el segundo es que ha habido un cúmulo de circunstancias que tan grandes o sea detalles no detalles durante el partido que cuando yo los veo ahora esta noche en vídeo otra vez yo los tengo en la cabeza pero 8 segundos un rebote de satán o que lo mete y falta adicional un par de bandejas que prácticamente uno contra cero no somos capaces de irnos a jalar es que eso pasa porque cuando no hay oxígeno cuando no llega no llega ahí y seguramente lo vea y diréis madre mía posiblemente Carlos cuando vea la última jugada en la que mete el triple Luis y empata pues será lo mismo pero tener dos roboas con bola para ganar y no ganar juega duro no es duro no es duro no es duro pero no es duro no es duro